Viajar a Italia siempre es un placer y no necesariamente por sus maravillosos monumentos, ciudades e historia. También se puede visitar este país por puro relax, por eso en El Viajero Feliz te vamos a enseñar un paraíso en Italia donde disfrutar como un dios. Nos vamos a la Toscana, a las maravillosas termas de Saturnia. ¿Nos acompañas? Saturnia, un placer divino en la Toscana. Cuentan las leyendas que estas termas nacen justo en el punto en el que cayeron los rayos lanzados por Júpiter y Saturno durante una pelea entre ambos. Sin embargo, la explicación racional se encuentra en el volcán Amiata, que calienta el agua de toda la zona. Los mismísimos etruscos y los romanos ya disfrutaron de estas fantásticas aguas termales, compuestas de una especie de pozos comunicados mediante escalones, que más bien parecen una sucesión de jacuzzis con bonitas cascadas. Una de ellas cuenta incluso con varios metros de altura y es la conocida como Cascada del Molino. Aquí las aguas tienen una temperatura de 37 grados, ideal para disfrutarlas en cualquier época del año. Unas aguas, por cierto, con excelentes propiedades terapéuticas al contener cantidades de azufre, carbono o sulfato. Por eso no es de extrañar que sea un lugar frecuentado por gente de la zona y también llegada de toda Italia. Y hay agua para todos, ya que el caudal del manantial que nutre estas termas es de nada menos que de 800 litros por segundo. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que se puede disfrutar de este fantástico lugar sin pagar por ello. El acceso es gratuito y no hay horarios. Al anochecer es sencillamente espectacular, pero si quieres disfrutar de una maravillosa estancia también hay grandes balnearios en la zona. De hecho, todo en Saturnia es magnífico. Las cascadas que forman el paisaje de las termas, el bosque que las rodea y los pueblos de los alrededores lo convierten en un destino fantástico para pasar unos días de relax. El pequeño pueblo de Saturnia es también un lugar encantador. Aquí podrás recorrer sus rincones y ver necrópolis, etruscas y restos romanos. Tampoco debes dejar de visitar Pitigliano, un pueblo situado a unos kilómetros construido sobre una roca volcánica y rodeado de murallas. Y si aún tienes tiempo, por supuesto debes recorrer la Toscana para disfrutar de sus bellísimos paisajes de viñedos y olivos. ¿Te apuntas? Pues suscríbete a nuestro canal y sigue viajando con nosotros. ¡Suscríbete al canal!